Las llamas lo han calcinado todo, solo quedan en pie los hierros de la estructura de este contenedor en la calle Corregidor Juan Francisco de Luján. Los gamberros lo quemaron, vendrían del cachondeo de Nésturno e hicieron esto. Por distintas calles los vándalos han dejado a su paso un reguero de fuego y destrucción. Todo el barrio está. Todo el barrio. Los vecinos están hartos, no es la primera vez que ocurre. Y yo estoy indignada porque a esta gentuza no se les coge, pero yo no sé qué intención tienen. El susto que me pegué yo. Es que tenía el coche mío yo ayer ahí. Es una vergüenza y que no sé hasta dónde vamos a llegar. En este caso el fuego ha quemado el coche aparcado al lado y la rápida intervención de los bomberos ha salvado la furgoneta de Said. Por eso se ha salvado, porque el depósito está aquí mismo, o sea que se podía haber quemado perfectamente. Me hubiera arruinado seguramente. Debido a este vandalismo el servicio de mantenimiento de contenedores del ayuntamiento no da abasto. Solo esta mañana en Moratalaz va a tener que retirar unos 10 contenedores quemados. Esto viene por modas y por tiempo, pero esto es en todos los barrios. A la semana, en el turno de mañana, sustituyen unos 50 contenedores a un precio de 1.000 euros cada uno. Calculen cuánto nos cuesta este vandalismo a los madrileños.